Salas de 3, de 4 y de 5 años en las escuelas de gestión estatal de la provincia de San Juan. Este cronograma está estipulado para el 12, 13 y 14 de diciembre en los edificios escolares, en todas las escuelas los papás se tienen que acercar para realizar la inscripción en esos días. El procedimiento para la inscripción que está normado por resolución es el primer día se contemplan a los hermanos que están en el nivel inicial, el segundo día si hay vacantes para los hermanos de primaria y el tercer día queda abierto para todos aquellos aspirantes que deseen ingresar a esas instituciones. En cuanto a lo que es, bueno, ¿qué pasa si hay chicos que quedan sin su cupo, sin su lugar en el jardín? Bueno, darles tranquilidad a los papás. Nosotros una vez finalizado este cronograma de inscripción con el equipo supervisivo de la dirección de educación inicial y los equipos directivos de las escuelas realizamos todo un trabajo detallado para poder relevar la información de aquellas escuelas que todavía tienen vacantes. Entonces, hacemos un procedimiento de reubicación en el mes de febrero, una semana antes de que comiencen las clases, donde seleccionamos una escuela por departamento. Por supuesto que vamos a informar en qué fecha y qué escuelas son las seleccionadas para que los papás se dirijan a estos establecimientos y ahí puedan ser reubicados y poderles ofrecer todas las escuelas que tienen disponibilidad y vacantes. Bueno, y en cuanto a justamente lo que es por ahí cuestiones de edilicias, ¿cómo vienen las obras en el nivel inicial? ¿Por ahí de qué expansiones en cuanto a lo que es jardines? Bueno, estamos sumamente contentos. Realmente este año ha sido muy positivo para la dirección de educación inicial, para toda la provincia. Realmente están construyendo muchos edificios nuevos, gracias al apoyo provincial, del gobierno provincial y nacional, donde hay una política educativa fuertemente marcada para el crecimiento del nivel inicial. La ampliación también, por supuesto, en las secciones de tres y mejorar las condiciones para este primer eslabón del sistema educativo. Bien. Bien.